Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Diréis, ¿por qué está grabando esta chica con el móvil? Pues porque os voy a enseñar mi casa Y no sé grabar todavía con la cámara buena de vídeo Porque me sale como muy movida Entonces lo tengo que grabar con el móvil Espero que se vea bien y que me perdonéis Mi ignorancia máxima Prometo ir mejorando y comprarme si hace falta Una Steadie o algo para poder grabar con la buena Pero yo creo que para ver lo que os voy a enseñar Va a llegar, así que nada ¡Bienvenidos a mi hogar! Esta es la habitación donde grabo siempre Que es como mi habitación donde todas mis cosas Pero antes de eso, antes de enseñaros esta habitación Os voy a llevar conmigo a uno de los sitios que más me gustan Salimos de la habitación Hacia abajo está el resto de la casa Que tiene tres plantas Aquí tenemos esto con la lavadora Y el típico armario pues Con cosas de limpieza, de la plancha Pintura, que se nos cayó Y no hay que lo quite Nada interesante Aquí tenemos El baño Bueno, uno de los baños Que aquí es donde yo me suelo duchar La verdad Y como veis Pues está la ropa Estar por casa Las toallas Este revistero que mola mucho ¿Veis? Que no apunta nada Hay que haber un montón de revistas ahí La verdad es que está muy guay Pues la ducha Los champús Lo típico, ¿no? O sea, no tiene nada de especial estar Este solarium Que nos montamos aquí Que bueno, ahora está ¿Veis? Pusimos esta ducha Para cuando tomamos el sol refrescarnos Y ahora como es invierno No sé qué hace esta silla aquí Si esta silla es del salón Alguien se ha subido aquí a tomar el sol con la silla Y me ha vuelto a guardar Y bueno, no es que tengo unas vistas muy impresionantes Pero estos son luces para verano En verano ponemos hamacas y sofás Y con la duchita ahí aquí arriba Pues está bastante guay La verdad me encanta esta terraza Y ahora nos vamos para adentro otra vez A ver, es que grabando en modo selfie es peligroso Porque me puedo coñar por las escaleras Y aparecemos en la habitación que ya conoceréis Que es esta de aquí Que a un lado tenemos el vestidor Bueno, esa es la cámara buena que he estado intentando ensayar con el trípode y todo Para grabaros esto con esa Pero no he sido capaz Así que nada, con el móvil espero que os valga Este escritorio, si os acordáis, lo tenía al otro lado Pero pensé que me vendría muy bien aquí para apoyar la ropa Y la verdad es que fue una idea buenísima, buenísima Porque tener donde doblar y donde apoyar algo es vital Pero como veis tengo ahí una papelerilla llena de papeles Nada especial En esta parte de aquí Bueno, como veis arriba tengo todos los bolsos más grandes Sombreros Uy, la lámpara mía, que bonita es Esta es de Mesos Dumont Ahí tengo las gorras Cajas con zapatos que no uso tanto Sombreros Aquí hay más sombreros Y los bolsos gigantes Entonces, este vestidor que es de Ikea Que es modular Modular Es modular La verdad que me salió súper bien de precio para lo grande que es Y está súper, súper bien de calidad y todo Pues esta barrita baja para las faldas Esta que tenía más espacio Porque las faldas ocupan menos Para abrigos Luego tenemos estos cajoncitos Que bueno, pues tengo ropa interior Cinturones, calcetines Esas cosas En esto de aquí Que como podéis ver va hasta el fondo de la esquina Pues ahí tengo vestidos y blazers Y la verdad es que es cómodo Porque lo que dejo ahí al final es lo que menos me pongo Pues a lo mejor, yo qué sé Vestidos de fiesta y esas cosas Aquí, como veis, tengo los bolsos Que más o menos están ordenados de Más grandes a más pequeños Bueno, no Y entonces Grande Pequeño Mediano Así soy yo Luego aquí tengo los que son más pequeñitos todavía Que son casi tipo clutch Aquí los clutch que son de fiesta o así Mira, este todavía no he estrenado Que es de tercer pelo con bordados Es de Zara Me lo compré en Navidad Y todavía no me lo he puesto Aquí más clutch Y bolsitos pequeños Este me flipa Es el terco de hace varios años Pero me encanta este de fiesta Esto es el que se saque hace poco En un look en Roma Que como veis este tercio pelo azul Con ese pompón Que es de Tita Madrid Y es preciosísimo Y aquí se acaba el glamour Porque estos son leggings y pantalones Así de estar por casa Y esto pues igual Ropa, pues pijamas La parte de zapatos Ya os lo sabéis de memoria Porque os la enseñé el otro día Aquí en esta parte del vestidor Como veis tengo las camisas y blusas Que la verdad es que es lo que menos uso De toda la ropa Este cajón que me da la vida Es lo mejor que puse en el vestidor Que como veis pues tenemos joyitas Gafas de sol Esto es por si viene alguien Un spray de pimienta Que me regaló mi hermano Por si me atacan en casa Una navaja Que me regaló mi tío Como veis no sé A mi alrededor la gente se preocupa De protegerme Estas gafas de ver Que les tengo que poner cristales Que me alucinan Me las compré en un mercado vintage Bueno otro día si queréis Os enseño bien bien Todo lo que toma el vestidor Porque si no este vídeo va a ser muy largo Y luego aquí tengo Jerseys finitos Y estos dos son de camisetas Y este pues hay un poco mix Aquí hay tops Algún vestido Pero que es tipo de sudadera O cosas así O tipo jersey Que no se arrugan tanto Y lo meto ahí El cesto de la ropa sucia Que es súper bonito la verdad Aunque no mole mucho La ropa sucia La verdad es que el cesto es súper guay Y aquí tenía estas torres de revistas Con unos pequeños cactus Pero el otro día los saqué A tomar el sol Y se me olvidó a subirlos Mirad Allá abajo está la terraza Y ah veis Mi bici se ve ahí Bueno y ahí no se ve Pero una esquina He puesto los cactus A tomar el sol Para que no se pongan malitos Pero normalmente los tengo Encima de las revistas Y aquí por último Tengo sudaderas Jerseys gordos Jerseys gordos Aquí por ejemplo Quito los jerseys gordos En invierno Y lo que meto es Shorts Todos shorts Dejo algún jerseycillo Así más fino Pero va Y aquí tengo todos los pantalones En estas cestas Que son lo más Y si os vais a hacer Este vestido de Ikea Es muy guay Que pongáis estas cestas Para los pantalones Súper cómodos Visibles Están siempre ordenados Aquí tengo joyitas ¿Veis? En estas cajas Tengo todo Joyitas Y hacia allí Es lo que soléis ver En los vídeos Bueno El primero Esto de aquí Aquí estoy yo Hola muy buenas Bueno aquí Es que como veis Hay un radiador aquí Pero aún así Hace frío en esta habitación Y tenemos que comprar un eléctrico El altavoz de música Que lo estoy cargando Este sofá Que es muy chulo Es un sofá cama Que me encanta Que vengan invitados Y que vengan mis primas De San Sebastián Y de Vitoria Y entonces me encanta Que se queden en casa Esta cesta Que es de Ikea Que me vino súper bien Para bufandas y folares Y creo que queda muy bonita La alfombra Que es gris Muy sencilla Luego esta estantería Que bueno mira En esta cesta Tengo todas las cosas De planchas Rizadores y tal Aquí tengo las Polaroids Y otras cámaras Se me acabó el papel De imprimir el otro día O sea el papel fotográfico Y tengo que poner una foto ahí Soy una vaga Y bueno aquí tengo chuminaditas La verdad La en esta de hierro Una ilustración mía Un dibujo que me hicieron En un evento Que me parece súper bonito Esto me lo regaló mi cuñe Esta es la colonia de Ugi Y si no sé qué hace ahí Esto que compré navidad Y las estrellas Y todavía no lo he quitado En estas cajitas Que tengo también Más complementos Hay tres cactus Y un pitufo Y diréis ¿El pitufo por qué? Pues el pitufo Me lo compré En la escuela de buceo Donde hice mi bautismo Y de recuerdo Me compré este pitufo Buceador Que me encanta Y esta ranita Me la trajo mi suegri Y se supone que te da Suerte y fortuna Fortuna de pasta Quiero decir Y nada aquí Va Si es que Yo os lo enseño Pero no tiene nada interesante Aquí por ejemplo Tengo otras cosillas De hecho Me las para el pelo Los típicos donuts Horquillas Y esas cosas En esta aquí Tengo un mix Cascos Puedo que navidad Carcasas del móvil Es una salita para correr Y en estas cajas grandes De aquí abajo Pues tengo más cosas De ese tipo Colonias por ejemplo Porque me encanta Tener muchas colonias Y no puedo tener Todas a la vista Ese flexo Que lo tengo que recolocar Y el ventilador Por lo mismo Porque esta habitación Al ser en lo más alto Pues da mucho el calor en verano Y aunque tenemos el aire Que lo veis ahí No llega muchas veces Y necesitamos un extra Porque esta habitación La putadilla Es que como está el piso El más arriba Pues está dándole mucho el sol En verano Y hace mucho calor Y en invierno es muy fría Entonces pues Necesitamos extra ayuda Y mi famosa pared destrozada Que me lo decís siempre Y tenéis toda razón Y debería quitar todo esto Y pintarla Una cosa pendiente que tengo Lo sé Y la voy a pintar de un gris Súper clarito Más tipo plata digamos Y eso lo haré No sé Dentro de poco Os lo prometo Esta lámpara que me encanta Si os digo dónde es Flipáis Es de Leroy Merlin Y puede ser más chula Nos costó creo que 40 euros Y a Esta planta Que se llama Tronco de Brasil Que la compré en Ikea Y me flipa Esta ilustración Mía ahí de Musul Que nos hizo Mundo Pirú O sea que hace unas ilustraciones Brutales Lo tenéis que seguir Es un crack Esta especie de cactus Bueno en realidad Soy un poco idiota Porque esto me lo compré Para poder llegar arriba del vestido Y como siempre lo tengo ahí Y lleno de costas Pues al final No llego Y esta silla con el cojín de hojas Os encantó Las dos cosas las compré en Amazon Flipad Yo nunca diría eso ¿Verdad? Os voy a dejar los links Por si las queréis comprar Y este es el armario de Uggis Que no creáis que Uggis va descalzo El tío Porque mirad que pedazo de armario Tiene también Pues nada chicos Espero que os haya gustado Espero que la calidad del sonido Y de la imagen os llegue Porque no he sido capaz Como os he dicho Grabar con la cámara buena Dejo aquí esta parte de la casa El resto es que si no Duraría este vídeo media hora Y os voy a aburrir El resto os lo haré En un segundo capítulo Enseguida Y nada Dejadme vuestros comentarios A ver que os ha parecido Esta primera parte En mi casa En mi habitación Podríamos decir que es esta Si os ha gustado Me dais un like Y no olvidéis suscribiros Porque si no os perdéis Los próximos vídeos Hasta el lunes que viene